Esta es la ocasión, arrancate, anda con él, vamos. Duerme a un churum belillo con esta dulce canción de cuna, duerme a un churum belillo con esta dulce canción de cuna. Que calle el río que se ha dormido mi niño ya, que calle el viento que su lamento lo va a despertar. Rey de mi España, duerme tu madre, te velará. A ver, que se ha crecido, que se va a dar, que llevamos aquí ya un rato esperando. ¡A ver, que se ha crecido, que se ha crecido! ¡A ver, que se ha crecido, que se ha crecido, que se ha crecido! Polvo de los caminos, marismas ardientes, y acampan los gitanos con sol de fuego bajo del puente. Y acampan los gitanos con sol de fuego bajo del puente. Y al apuntar la noche que entolda el cielo sin luz de luna, vuelve a escucharse el eco de la entrañable canción de cuna. Vuelve a escucharse el eco de la entrañable canción de cuna. Que calle el río que se ha dormido mi niño ya, Que calle el viento, que su lamento lo va a despertar. Rey de mi España, duerme tu madre, te velará.